Muchas gracias alcaldesa por este reconocimiento para mí tan importante, dejar una semilla en cosas maravillosas que quiero hacer con su municipio y sumar siempre que todos somos México, no hay bandera, no hay partido, es para mí mi misión como artista dejar esta vibración en el mundo y hoy vamos a dejar cosas maravillosas, gracias a todos que están colaborando, Víctor, muchas gracias compañeros, todos los que estamos aquí en este momento y pues hoy más que nunca hay que ponerle color y emoción a la vida, muchas gracias. Muchas gracias, pues yo contenta de recibir en la Casa del Pueblo, que es aquí en las oficinas de presidencia, a Santos Colón, un artista lleno de emoción, lleno de colorido en su arte, pero sobre todo ese compromiso que muestra de cómo involucrar desde niños, a los jóvenes, a los niños, a todo mundo en el arte, que se comprometan. El arte es una expresión de amor, lo decía, y retomo sus palabras, porque es a través del arte donde transmitimos nuestras emociones, nuestros sueños, nuestros anhelos, y estoy muy agradecida con Santos Hoy porque le apostó a Acapulco. Y con Víctor Jiménez porque fue el puente para que pudieras estar aquí en Acapulco, para que nos acompañaras y mañana estaremos presenciando en vivo y a todo color lo que tú nos vas a plasmar para el legado de Acapulco. Muchísimas gracias. Creo que se vale un aplauso para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!